Pero las cuentas no salieron adelante con la unanimidad de todos los grupos. PSOE y Colectivo de Convergencia Izquierda Unida votaron en contra. Chuntaragonesista se abstuvo. Esta vez es una situación especial, porque como todos ustedes saben, al principio del mandato corporativo mostramos nuestra disposición a arrimar el hombro, y no por capricho, sino porque los hombres y mujeres de Chuntaragonesista entendemos que hay varias maneras de luchar contra los problemas que nos azotan. Una podría ser la huida, bien por miedo, bien por responsabilidad, o incluso por motivos electoralistas. La segunda podría ser la de levantar la voz, tomar la calle, montar acampadas, organizar lugares generales contra un gobierno, sea del color que sea. Pero también hay una tercera, que es la lealtad. No al equipo de gobierno sea del color que sea, como he dicho antes, sino la lealtad a los ciudadanos de tal zona. A mí me gustaría recordar una frase del presidente Kennedy que decía No preguntes lo que el país puede hacer por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Bueno, pues aquí deberíamos de cambiar el país por ciudad. A todos los grupos políticos de este ayuntamiento nos une, o nos debería de unir, al menos una cosa. Que no es otra que colaborar en la solución de los problemas de nuestra ciudad, y todos deberíamos aplicarnos en ello. Y esto no es más que cultura participativa, o democracia participativa. Palabras con las que se nos llena tantas veces la boca. La primera pregunta que nos hacemos es si se cumplirán. Y creemos que no, que son tan irreales como han demostrado ser sus anteriores presupuestos, que contemplaban menores ingresos en mejores tiempos para las administraciones públicas en general. Si es cierto, que en 2011, algo anticipaba ya la señora Sainz, se han producido cambios significativos en el mapa político e institucional, y de que ha llegado la gran oportunidad para tal zona que nos anunciaba y que tanto ansiaba nuestro alcalde. Y así esperamos que sea. Pero en cuanto al documento que hoy votamos, no vemos motivos objetivos para otorgarles nuestra confianza, y además de contar con una base objetiva de discrepancia, de fondo, de planteamiento. Algunas de estas objeciones también las manifiesta la intervención en sus informes, pero nuevamente, y cada vez se hace la bola más grande, concluye que nos encontramos en situación de desequilibrio, que existe una importante necesidad de financiación, y que estamos en situación de incumplimiento del objetivo constitucionalizado por el Partido Popular y el Partido Socialista hace unos meses de estabilidad presupuestaria. Hacer una inversión de 50.000 euros en el polígono industrial de Tarazona es una cantidad absolutamente ridícula. Ridícula y con la que Tarazona no se va a poder posicionar para el momento en el que salgamos de la crisis, que estamos convencidos que saldremos, tarde o temprano saldremos, pero debemos hacer los deberes para que en ese momento podamos ser lo más competitivos posible. Y por lo tanto, una inversión de 50.000 euros en el polígono industrial de Tarazona es totalmente insuficiente. De ahí, nuestra propuesta de que se realice una mayor inversión en el polígono industrial. Y por otro lado, y para finalizar, realizamos la otra propuesta respecto al centro de emprendedores, y lo calificaba de que, y así lo expresaba en la comisión, de que necesitábamos un centro de emprendedores más ambicioso del que se está planteando por parte del equipo de gobierno. El equipo de gobierno plantea que hay que comprar un local más, que hay que comprar un local, para adecuarlo y poner allí unas oficinas en las que se instalen a las personas que ya hoy en día están trabajando en materia de empleo en nuestra ciudad. El Grupo Municipal Socialista, por contra, piensa que es necesario tener o aspirar a tener un centro de emprendedores más ambicioso. Se lo hemos venido reiterando también en la pasada legislatura que la ciudad necesita un centro donde se pueda dar formación, donde los emprendedores puedan tener un espacio donde iniciar su actividad de manera gratuita y apoyada por la administración pública más cercana, que es el ayuntamiento, y por lo tanto, hacer un centro de emprendedores ambicioso, que podría ir perfectamente en las naves de los caramelos que diremos siempre, y que hoy en día son municipales. Lo más fácil es ponerse siempre en contra. Lo más fácil. Lo más difícil es intentar acercarse a una posición donde en principio la apariencia marca equidistancia. ¿Cuál es el caso de la postura que pueda mantener desde el punto de vista ideológico de actuación chunta o que pueda mantener el Partido Popular? Usted lo decía. Nosotros no le debemos nada a usted ni usted a nosotros. Esto ha sido posible porque usted ha tenido disposición y porque este equipo de gobierno también ha tenido voluntad y disposición. Yo no sé quién gana ni quién pierde, lo que sí que sé es que merece la pena. Y yo lo que les digo a ustedes, que si quieren, tienen también las puertas abiertas. El alcalde de Talazón aseguró compartir las peticiones del Grupo Socialista y garantizó las ayudas para el fomento del empleo, así como inversiones en el polígono industrial. De dicho tema de empleo, haremos lo que haga falta y firmaremos los convenios que hagan falta. Porque hoy los podemos hacer. Vamos a ver dónde está el límite de las cosas. Porque me quiere decir alguna localidad a la redonda y ahora ya puede llegar hasta Castilla. Hasta Ólvega, por ejemplo, pueden llegar. Donde se sigan firmando convenios industriales, por desgracia, en ninguno. En tema de cuestiones del polígono, señora Vera, tenemos previsión de actuar en el polígono. Y la primera previsión, al margen de inversiones puntuales dentro de los planes habituales, ¿sabe cuál es? Ir al CEPES. Ir al CEPES. Yo no digo que el CEPES en una etapa inicial se portase mal con este ayuntamiento cuando gobernaba el Partido Socialista. Sería injusto si lo dijese. No se portó mal. Y nos ayudó a solucionar un problema a todos importante que era el desbloqueo del polígono. Pero llegaron las vacas flacas, señora Vera, y lo que se pudo traducir en cesión de viales, cesión de parcelas, actuaciones puntuales, la creación de la sociedad, el ente de conservación, todos los mecanismos que estábamos poniendo en marcha, que incluso los del propio CEPES vinieron y participaban, pues se truncó. ¿Por qué? Porque de repente se cortó el grifo la sociedad pública del suelo. Y nos quedamos ahí, con puestos y sin novia. Pues esa fue la realidad. Porque de repente se cortó el grifo al CEPES. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Que se le va a abrir? Mire, yo no sé si se le va a abrir o no, pero lo que le puedo decir es que voy a hacer todo lo posible porque se retome el proyecto de ampliación, pero que previamente o paralelamente se lleve a cabo el acondicionamiento del polígono. Porque creo que es necesario. En alguna cosa hemos avanzado. Porque se consiguió la cesión de la parcela, creo que era la 148, sobre la que hemos podido actuar para hacer, porque era un compromiso además que formaba parte de la donación de la propia parcela, donación que iba implícito el pago del IVA, claro, por nuestra parte, para cedérsela a la diputación y que la diputación en estos momentos esté relajando el proyecto para montar ahí el parque de bomberos. Si este presupuesto hubiese sido el presupuesto que hoy tiene el Ayuntamiento de GEA, cada uno con sus particularidades, eso sí, ellos comisiones más habitantes que nosotros, hoy nos dirían que somos poco ambiciosos. Si hacemos un documento ambicioso, hoy nos dicen otra cosa, que sí, que sé que forma parte del manual, pero este presupuesto mantiene los servicios básicos y fundamentales y no hemos tenido que echar gente como en algún Ayuntamiento de los que acabo de mencionar, ni hemos tenido que cerrar instalaciones como en algún Ayuntamiento de los que acabo de mencionar, y estamos bajando la deuda, no como algunos de los Ayuntamientos que acabo de mencionar que la están subiendo. Oiga, y se empezarán las cosas bien o mal, pero este alcalde tiene desde el principio el convencimiento de que minorar la deuda era algo fundamental para la subsistencia de este Ayuntamiento. Y eso es fundamental para poder hablar después de todo lo demás. Díganme qué haríamos con una carga económica de casi 16 millones de euros. ¿En qué íbamos a invertir? ¿En qué íbamos a colaborar? ¿A quién íbamos a traer? ¿Qué íbamos a construir? Bea Monte defendió su gestión económica que está permitiendo reducir la galopante deuda municipal que hace cinco años superaba los 15 millones de euros y a finales de este ejercicio podría situarse por debajo de los 10 millones. No hay colegio firmado ya en vigor, por lo cual en novencidades y a mi clave que al decreto que aquí por parte de los mayores seguidores